¿Hm? ¡Noooooooy! ¡Joda! ¡Que se apague esa vaina! ¡Ah, verga! ¡Joda, que se apague! ¡Que se apague esa música! ¡Ajá, Firulai, vamos a comer! ¿Hm? ¡Epa, Firulai, la comida! ¿Qué pasó aquí, pues? No, Firulai, ¿qué pasó? Pues no, aquí tiene que haber comida. Yo no sé, vamos a ver aquí la despensa, los microondas, la gaveta, coño. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la comida? ¡No joda, Firulai! No me digas que hay que salir a comprar comida, chamo. ¡Qué arrechera, marico! ¡Ah, no, Firulai! No me miras con esa cara. Coño, su madre, vale. Tengo que salir a esta Navidad de mierda a comprar comida, mierda. Coño, no llego, no llego, vale. Le quiero poner la nariz a mi muñeco, vale. Carajito, ¿necesitas ayuda? ¡Ay, sí, gracias, señor! Gracias, oye, se lo agradezco. ¡Ey, ey! ¿Qué pasó, señor? Carajito, gaf. ¿Qué? No, vaya mamá, si un huevo. Coño, señor. Bueno, estamos a subirse la boca, no joda. ¡Ay, no llego, no llego! ¡Ay, Dios mío, no llego! ¡Ay, ayuda! Que le hacía falta a mí, vale. Yo creo que sí es este, ¿verdad? ¡Ay, señor, mira, para ver si usted me puede dar eso, que yo lo voy primero, por favor! ¡No! ¡Ay, gracias! ¿Qué? Mala mía. ¿Qué coño, señor? Eso es una falta de respeto. ¡Puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya compré! ¡Ey, ya coño! ¡Ay, mi carta! ¡Y mi carta! ¡Y mi carta! ¡Ve, doño! ¡No es su madre, vale, carajita de mierda! ¿Qué coño de la madre te pasa, vale? ¿Querés que te entre la coñada? ¡Estoy buscando mi carta de Santa Claus! ¡Ajá! ¡Santa Claus! ¿Le querías dar una carta? ¡Sí, la carta que le hice a Santa Claus! ¡Ay, mala suerte, ¿oíste? ¡Da para la mierda, no jodas! ¡No, pero esa es una carta muy importante! ¡En donde le pedí mi regalo! ¡Nada, la carta de la boca! ¡Carita de mierda, chico! ¡Joda! ¡Ferolay! ¡Ferolay, silencio, silencio! ¡Ferolay, es que ese coño de madre sí es la villa, chamo! ¡Siempre empieza! ¡Ay, qué, qué, qué! ¿Cuándo voy a Maracayú? ¡Ajá! ¡Ay, joda! ¡Epa, vecino, vecino! ¡Ya lo ayudo, eh! ¡Coño, vecino! ¿Qué me le pasó, vale? ¡Coño, discúlpeme, oyó! ¡No, déjame, soltame, no joda! ¡Qué patinte verde, coño! ¡Estás ocultando la cana, chamo! ¡Dame acá mi vaina, déjame acá mi vaina, no! ¡Para yo no te preocupes! Yo también, no joda, me tinto la barba. ¿Tú crees que... ¡No joda, déjala la DJ! ¡Todos los días me estás labiando con la Navidad de mierda esta que a mí no me gusta! ¡Vecino, pero si dentro de tres días me voy a ver un parrandón en la plaza, chicos! ¡Sería bueno que se llegue! ¡Qué parrandón del coño, no joda, la DJ! Si el parrandón es en el centro de la ciudad, yo tengo que apuntar esto para el medio, para la plaza. ¡No joda! Pongo esto aquí, esto para acá, engancho y no joda. Esta catapulta para que derrumbe ese parrandón del coño. ¡Epa, epa, epa, coño! ¡Cuidado, Firu! ¡Firu, Firu, ayúdame, Firulay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, cuidado! ¡Ey, su madre, dale! ¡Meeeeerga, coño! ¡Aga la mierda, madre! ¡Ay, la pelota, la pelota, la pelota! ¿A dónde vas, hija? Voy a llevarle la carta a Santa Claus. Ah, bueno, pero llevarte estos pancitos, pues, agarra. Gracias, mamá, gracias. Me voy pa'l coño, oíste Coño, es la madre, vale Necesito joder la Navidad a ese pueblo, chamo Ya sé lo que voy a hacer El día de Navidad me voy a meter tú a la casa Y me voy a robar todos los regalos de esa mierda No joda Ok, Firulay, mira Te voy a explicar lo que vamos a hacer Necesitamos algo muy importante Un trineo, ¿pa' qué? Pa' desplazarnos en la pista Y robarnos todos los regalos de tú a la casa Y eso es todo, Firulay Ve, ya sabes lo que le vas a pedir al niño Jesús Ya sé lo que le voy a pedir Y no es el niño Jesús, es Santa Claus Ajá, ¿y vos sos de dónde, pues? Aquí es el niño Jesús Santa es más estética A la vaina, si sos pastelera, chamo Es el niño Jesús Le voy a pedir a Santa un regalo arrechísimo ¿Panco mortadela? Hija, ya mañana es Navidad Y son las once y media, acuéstate Ay, mamá, estás esperando a Santa Pero ya me acuesto, oíste Ay, Firulay, ay, Firulay Ya empezamos, oíste Nos toca irnos pa' la casa y listo Arrobanos esa comida y esos regalos Vámonos pa'l coño, pues No jodas, arranca, arranca, arranca Dale, Firulay, dale, Firulay No jodas Firulay, a la verga, cuidado Firulay Aquí es, Firulay, aquí es ¿Qué es aquí? Ok, Firulay Vamos a meternos pa' dentro de esa casa Acompañame Vamos, dale, pues Ah, me meto por aquí Ajá Pego los regalos Y... Ajá Suacata pa' acá Me lo llevo Me meto esto y... Vámonos Listo Ajá Otro... Ajá Me llevo esta verga Me llevo esta vaina Vámonos pa'l coño, vámonos pa'l coño Me meto pa' esta casa y no jodas Ay, agarro aquí Ajá Guas Me llevo el arbolito Joder Ay, una galletita, vale Ay, papá Ay, coño Ay, coño Santa Ay Ay, Santa, eres tú, eres tú, Santa Ay, ya te libero Ay, ay, Santa, mira Perdón, oíste Ay, ay, cuidado Mira, Santa, aquí te traje una nutrichicha, mira Coño, gracias, carajita Santa, y me vas a dar mi regalo Pfff Eh, regalo Sí, el regalo que yo te pedí Ah, sí, sí, ¿cómo es que era el regalo? Santa, yo te lo escribí ahí en la carta Sí, 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 pero recuérdame Santa, que yo te pedí una operación del corazón pa' mi abuelita Porque si no se va a morir y yo no quiero que se muera Entonces yo te quiero mucho, Santa, muchas gracias, oíste Ay, guara, firulay, me depravé, chamo La carajita pidió un trasplante de corazón pa' su abuela, chamo No, chamo Ya es Navidad, despiértense Ya es Navidad, ya es Navidad Ay, ya amaneció Ay, Santa y Santa Ay, pa' ver Ay, ay, ay Y los regalos y los adornos Ay Que se muera la vieja mierda esa, no jodas Firulay, te llévate el poncho de crema, ¿verdad? Y los regalos y los adornos